oye mamita Voices and Choices Utópico Nandi Interés General Producí y presentá Pa' parlamentario Marisol López-Tron Buen mini hour Un vez más Un programa de Voices and Choices Nos está aquí en la Mumba Beach Conmigo con esta entrevista De una persona sumamente interesante Para esta profesión, para ejercer diariamente Vamos a conversar con Kimberly De Croce Bienvenido Kimberly Gracias por invitarme Gracias por invitarme Un programa de Voices Nos está en un semana más importante De concentración Riba es parte del Día Mundial de Diabetes Para el año 2004 Pero para mí que nos siga en el año Contanos un poco más de buena profesión Como fototherapeut Nosotros no tenemos un centro diabético ¿Qué es el año después de la Mumba Beach? Con este año con la Mumba Beach ¿Cuál es el año 2004? ¿Cuál es el año 2004? con un equipo multidisciplinario. Todos los alumnos tienen heridas, diabéticos, y después tienen que tener un spray de cuerpo con otro tipo de clase. Entonces, si no nos dañan, no nos dañan, no nos dañan, no nos dañan, pero no nos dañan. Entonces, aquí no nos dañan, más parte de la pilla, o no atrapa de algo, o no hay un blar, entonces, nos dañan con problemas de un hielo también más, que nos dañan con un hielo y no hay un hielo. Entonces, más parte de un problema de un hielo, con un hielo también, hasta perder, no entiendo de un hielo simple. Imaginable. ¿Cómo vas a correr para la profesión? ¿Qué te inspiras para estudiar en parte de ortopedía? Bueno, en principio, me voy a operar para la fisioterapia, pero también me voy a operar para la podioterapia, con la profesión, con la profesión, con la escuela. Entonces, me voy a operar para la podioterapeuta, con su mano. Entonces, vamos a estar creativo también. Entonces, vamos a estar creativo también con tratamiento, con la profesión de la profesión de la profesión de la profesión. Entonces, cuando se acrobodo solamente elusta, entonces, una intensidad, con la profesión también también. Entonces, vamos a tener un hielo de las personas. Entonces, vamos a negociar, vamos a tener gente de los hielo, que todas podemos hablar, pues aquí podemos llamar a mí, vamos a realmente, vamos a ir una vítra de. Eso es el servicio, como fui ha behora de. me da una buena satisfacción y me da base con lo que me gusta de manera creativa me siento creativa, tengo muchos problemas en el costeo en el sol, por ejemplo ¿Tienes que comenzaste a estudiar y se va a entrar en Holanda algún año? Sí, yo vivía un año en Holanda, de Holanda a mi suena vine a Ruba porque tenía un corazón, pero mi mamá es Rubiano, entonces me está muy Rubiano pero mi mamá es Rubiano, pero mi mamá es Rubiano, mi mamá es Rubiano, mi mamá es Rubiano, mi mamá, mi mamá es Rubiano entonces aquí en medio tengo cuatro años en la Iglesia Imaginable ¿Trabajando aquí en verdad más tanto concentrándome en la parte de pie? ¿Va que haya más tanto cliente en pacientes que me grane o que haya también joven? ¿Qué te ha dado más joven que te viste en la parte de pie? La Iglesia no es muy pequeña con su hijo, pero cuando hay un joven de 25 años tenía algún problema que había, complicaciones que había entonces el nuevo lifestyle que no estaba bebiendo, es tipo 2 que estaba en la Iglesia pero no había mucho tiempo que había que tener un joven de 25 años, pero no se puede usar el término de mes más el nuevo áudio de su hijo no existía más, pero sobre mucho en la Iglesia, es tipo 2 Entonces, hay muchos de los 20 años con tipo 2, con complicaciones, con dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor. Hay síntomas que no pueden sentirse en el pie, porque es muy alto que afecta los nervios del pie. Sí, pero el grupo más grande está de 50 a 80 años. Los niños tienen más edad, porque es muy afín, porque hay una herida más vieja. Más años que tienen suco, hay más chances de sentir ciertos síntomas, complicaciones, si pueden cuidar. Entonces, el grupo más grande, que es un grupo más grande también, tiene trabajo. Seguro que sí. Sí. Ahora que yo en el ambiente se acabó, la mayoría de veces, porque yo en el ambiente voy a tratar más de un viaje. Sí. ¿Qué como me está aconsejando? Nosotros tenemos diferentes tipos de problemas, pero para prevenir emotivo, para que no llegue se acabó. ¿Quién quiere que tenga una manera de prevenir general, o para depender de que no tiene? Sí. Bueno, a mí, ahora un paciente bien nuevo, sé que a mí, no hay ni un viaje aún. Me hace un screening. Entonces, está justo para tener un comienzo. La persona bien, con el pie en la muestra, el cuero, con el revuelo, con la circulación, ¿sí? Entonces, al general, para comparar todo el año, depende de lo que sale. El screening es más frecuente. Pero el screening es muy preventivo para ellos informar, educar y explicarles de cómo es importante cuidar el suco. Porque eso es el más importante que, por lo menos, el cuero para cuidar el suco. Podemos cuidar el peor, para que laідes cuidar el peor y la contaminación. Pero, si no pueden cuidar suco, finalmente resultan un problema de peor. Cuando no tienen dificultad, no, no, no. Si no tienen ningún problema de peor, no tienen ningún tipo de peor. Pero ahora pueden hacer un aumento, entre cuero 20, 25, con mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa cuando mi vecina tiene dos o tres dedos? Yo no tengo ningún enemigo con mi pie. Pero al final de la hora de la suco alto, va a acabar. Mi vecina también mata el turbo nervio de mi pie. La circulación de mi pie también puede afectar. Si hay una herida, entonces no acta mejor. Y va a llegar a la complicación. ¿Cómo menciona ahora que el paciente sabe que no está con mi pie? ¿Por qué? ¿O siempre tiene que el pie y el pie está muy bueno? Sí, no es diabético. ¿Y no es más así? No, no. Entonces, ya, en el screening, no se ha hecho un poco. Entonces, hay un nervio superficial, cuando está con mi pie y el pie, entonces, me dice, ¡ah! Entonces, voy a ir a ver el pie. Entonces, ¿cuándo voy a ver el pie? Y me dice, ya, ahora voy a ir a la otra vez. Entonces, si quieres ir a mi madre, sigue. Entonces, si quieres ir a la otra vez, pero es el pie, no se ha engan de zapatos propios. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienes señal de dolor o de espíritu, entonces puedes interdíaz con zapatos o con piedras o con el pie, o con el pie, entonces, finalmente, si tienes un blanco o una herida. Pero puedes sentir, entonces, si quieres hacer la parte preventiva, por si tienes que cuidarte si quieres, y si quieres que sea, y si quieres que reales y prohí y cupo con el pie, entonces, si tienes que tener un problema con el golpe, entonces, ¿cuándo vas a ser? Entonces, ¿cuándo vas al li Carlos? De hecho, que tienes que meterlo con el VIH, tu tienes que meterlo con el alarma. Y tienes que tener un hueco con la otra vez, entonces, si tienes que tener que tener una herida, o con el blanco, esto también te tiene un hueco de la gente. Entonces, ¿cuándo puedes perder la caída? la gente está quedando muy larga para que no busquen un doctor o bien seco a nosotros. En teoría se salió mal. En teoría tendo una historia de complicaciones. 85% de las amputaciones no pueden prevenir. Esto es para probar diferentes estudios en todo el mundo. 85% de las amputaciones? Sí. Sí, la enfermedad de 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 la enfermedad. Pero también hay miedo. Ahora no hay herida para ir a la enfermedad de la enfermedad. Se trata de un doctor, no puede atender. No hay que tener cuidado y no puede tratar. Pero un diabético, no le da un poco, no le da un médico. Si es un poco de salud, no le da un poco. Entonces, tú recién has un rol que la herida no te cura, me suele con un no diabético. Y, además, el bol de pie no está acá arriba allí, está en el zapato. Entonces, la herida no te cura. Entonces, mi parte está adrienta también y cuido de la herida no. Cuando está ahí, la herida sea mal y es posible. Esto es lo más importante. Porque hay siete cosas que limitan la infección. El buraco, la herida y la herida sea más que es posible. En teoría, no se siente mucho diferente. Ya, bajando la lengua hacia allá, derecha, solando el zapato. Pega el bol de pie para quitar la presión de la herida. Cuando se quita, todo el cajo. Entonces, el cajo tiene la herida en el back. El cajo tiene la herida y la boca quiere que la cura. Entonces, la herida no me ayuda, pero no se quita la herida. En esta manera, la herida no se cura. Y, ahora, antes de decirle, la cura es clara. Vamos a seguir, que es el siguiente paso. Entonces, el cajo te hace la herida. Entonces, el cajo tiene la herida. Porque, en el cajo tiene la herida. Pero, en el atrás, además, tiene un buraco. No se está peligroso. En este momento, por lo que no está listo. Entonces, la herida no es tanto la herida. Entonces, la herida no es tan herida. Entonces, se quita el cajo y quita la presión. Por lo que hace que el cajo tiene la presión, la herida no está la cura. más líe también, pues ya no tengo que estar atrás, vamos a entender el día, pie en el aire, agua, si eres locura, es locura, pero si no te caso, sí. Está conversando con Kimberly de Groot, quien está por el terapé de profesión, y te contamos más en profundidad, tocando su profesión, su experiencia con su paciente, y nos está concentrado también en la parte de la herida, la pilla, la amputación, cuánto caso tiene aquí por ejemplo en la Aruba, y cómo te tratas aquí, también preventivamente. Desde dos partes de Voice and Choices, vamos a continuar la conversación con Kimberly de Groot, que es la poliotherapeutía de INSAN, y compartir con nosotros su experiencia en el privado de Tópico A. Kimberly va mencionar ahora y basta amplio qué es la consecuencia de la diabetes y qué es lo que está tratando en la práctica. Conta nosotros un poco más, es parte de nuestra conversación de la mujer, que los zapatos no son. ¿Por qué es un zapato neto, un zapato alto quizás, o bonito, o abril, o son? ¿Qué es lo que nos va a tener en cuenta con nosotros, para que se ponga un diabetes para nosotros, para que compren un zapato? Sí, el zapato es el número uno de las causas de la herida de la herida, como estamos en práctica. Pero la verdad, si se ponga un diabetes y en verdad un diabetes con el nervio no va a afectar, porque no tiene circulación mala. Un zapato, una escena de pie, está sumamente importante de mi screening, porque es la protección de la pie. Depende de la pie también, porque si hay una persona que dice que cuando el cuerpo está bien, mi nota va a estar estrenada y no va a tener una enfermedad, y no va a tener una enfermedad, pero la enfermedad está más importante. Pero si hay un diabetes con un riesgo muy alto, que es un pie sensitivo, que es por ganar una herida fácil, que no lo puede hacer fácil, siempre se necesita de cuero, porque el cuero está ventilado más o menos también. Y lleno suficiente. Para que no se pierde la tensión arriba del otro, entonces esa es la causa también, que puede ganar una herida, el zapato está preta, está fregando y hablar, qué sé yo. También hay que tener atención, no hay que tener nace, porque no hay que tener nace, pero nace de nylon, que no hay que tener nace, porque no hay que tener nace con un boñón, con un cnoc grande, como se va a opinar. Entonces la nace no se acuerda, no se acuerda, Y por otro lado, cuando yo estoy enrique, puede dar ejercicio. El bolito está bien, muy bien, muy supleo para poder. Y para atrás está estúpido, para sin sostenerlo. Es muy muy divertido y siempre está estúpido. Para que alquilar, como voy a tener un ejercicio, es muy importante para un diabético, que hay un cabello que está muy bien. Hoy en día, hay un cabello muy lento, muy barefoot, muy muy duro, que no se ve. No hay un cabello muy bien. Pero para un diabético, con problemas de nervios, no tiene una enfermedad que tiene más lejos también. Entonces, los nervios son también. No funcionan bien, porque no tienen más lejos. o dolor de pie más lejos. Por lo tanto, tenemos que tener un zapato con el patrón que está muy fuerte. Por lo tanto, tenemos un zapato con el primer y el hielo. Y el zapato con el doble de dos tampoco. Por lo tanto, tenemos un buen zapato. Para hacer ejercicio con nuestra estimulación. Si la circulación queda buena. Por lo tanto, es muy importante. Si la circulación queda malo y el riesgo de tener. Pero cuando me hace mi best para hacer ejercicio, no hay complicaciones. Pero voy a mencionar la parte del zapato con este rancho vingante. Hoy en día, el zapato no está pensando más en protección. No está pensando en un artefacto de moda. Y uno más bonito que el otro. Por lo tanto, 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 por lo tanto. Pero, ¿qué es otro aspecto para poder ser el paciente diabetes para que haya otro caso? Si, si, si. Si hay trabajo, si hay que ir al lado de los pies, Entonces, si hay que estar con más cómodo, por lo tanto, para que la pieza sea la resta. Entonces, es verdad, no hay que tener dolor de pieza. Entonces, si voy a comprar un zapato, también se compre una tarde. Entonces, si hay que estar con el pieza, entonces hay que tener una oportunidad. un poco más chiquito para comprar un poco extraño. También me lo aconsejaba si tengo un zapato con un diabetico, tengo un lugar de zapato que tiene gente, con el cuerpo ayudado, aconsejado, para comprar un zapato solo, porque si no tengo full, todo el zapato está bien. Entonces, si se lo hagan, me voy a la pia, me hagan un discurso, me voy a la pia, me voy a la pia, yo voy a la pia y me voy a la pia y me voy a la pia, me voy a la pia y me voy a la pia y me voy a la pia y me voy a la pia, que hay un poco más grande. Y ahora, nos cae la pia y nos va a tener más grande, tenemos siempre la plena. Tenemos estas, tenemos unas 1,5 centímetros de espacio para tener una pia. Entonces, el factor de un zapato será sobre borranger, pero ese zapato no puede ser hincapiado en stoppers, bailarinas, hunches, qué sé, ¿no? Nosotros no están muy bien, muy bonitos, pero a mí, Marisol, nosotros no están comprando mucho chiquito. Entonces, si nos compré el size que me acepta, el lento que me acepta, los canes, zapatos y abandones, no nos estáte y abandones. Voy a comprender que un riesgo hubo, no lo conseguí. Pero si tú un diabético con ningún problema, tú estás bien, me notas tiempo. Si tú me dices, no me hagas chiquito, no me hagas chiquito, no me hagas chiquito, no me hagas chiquito. Entonces, nada bien, nunca más, tampoco sé conmigo. Entonces, vamos a adaptar los consejos para las personas que están delante, para comprender también. Vamos a explicar también qué es lo que nos está bien. Vamos a empezar conmigo y no puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Eso es muy importante. Este quiere también, vamos a mencionar esta parte del zapato, vamos a mencionar la problemática de amputación de piel, por ejemplo, 85% de amputación de piel, por acuerdo, prevenida. Si. Entonces, no hay ningún tiempo para ayudar. Si. Aquí en Aruba también son cosas. Aquí en Aruba también son cosas. Por tanto, más eras más. Muy bien de miedo, también. Para ir al doctor, de cosas que no te atendan, o que no te quieren, o que no te quieren, o que no te quieren. Es un poco chiquito. Pero es un poco chiquito, es un poco grande. Porque es un poco chiquito, pero también hay un poco chiquito. Es un poco chiquito. Si tienes herido de otro camino, tendo una amputación de oreja, de dedo, tiene un poco chiquito, con R, y la persona tiene diabetes, pero tendo una amputación de pie. Solo. Y como no tendo una amputación de otra parte. Por ejemplo, con este leo, el fijo de corazón, la circulación tiene una ruta larga para llegar y para ir atrás. Y el nervio es que la final de la corte no se termina y no se termina de muerte. Entonces, en principio, esto tiene que ser propiedad, tenemos zapatos y nuestras canes. Pero no tenemos nada más. Castigo. Castigo. Y bien, bueno, cuando se te va a ir a pie, no te quieren, no te quito. Y también es un gran parte de la educación que es importante para escribir pie, para que la persona se sienta con el revuelo, no tiene persona que no está reparada. No es un mes que no pierde el revuelo? Sí, sí. Esto va poco a poco. Sí, esto va poco a poco. Tiene el quimamiento, rincamiento, una nevruminga, no te sienta nada de dolor, pero el pie tiene el revuelo. Entonces, es otro tipo de nervio. Porque hay diferentes nervios. Entonces, el nervio no es superficial cuando te da el revuelo. Entonces, el suco alto está afectada, el suco alto está afectada, el suco alto está matando el nervio de la pie. Porque ahora no te sienta nada de una herida. Entonces, ahora hay una herida para mi doctor. Me dice que hay una herida en un poco de pie, ni un poco, 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 ni un poco. Entonces, hay una herida en un día para perder un dedo de pie. Y eso es lo que tengo que tener de guarda mucho largo. Entonces, cuando se sienta de adelante, el especialista ya no tiene un buraco grande infectado por estar dentro de eso. Entonces, en el lugar, si no se sienta ahí, ya no llega mucho leo. Y si, si es un telepidente, cuando está trabajando en este programa y te reconocen un mes, cuando me está pensando, cuando me está perdiendo, cuando me está perdiendo, que me está perdiendo, cuando me está perdiendo, cuando me está perdiendo en un doctor, ¿cuál es lo que le recomiendo? ¿Qué consejos le pude? Si hay una herida muy buena con la diabetes, si no hay una herida muy buena, si hay una herida muy buena, sin hablar. Si hay otra herida, si hay una herida muy buena, si hay más que dos y más, si hay una tendencia de cura, hay tiempo para ir a la salud. Si hay una diabetes, si hay un problema grande. Hay otro tipo de herida, mi especialidad es una herida neuropática, pero también una herida vascular, de circulación. Si hay un pie hinchado, correr, el glanzo y el pie preto, si hay una herida de circulación y dolorosa. Si hay un pie hinchado, si hay una herida neuropática, no se siente nada. Si hay un pie hinchado y limpio, no se siente nada. Si hay otra herida, si hay un pie hinchado, si hay un pie hinchado, si hay un pie hinchado. Entonces es para que te aconseguen un patiante. A mi caso, no si hay un pie hinchado, si hay un pie hinchado. Si tenemos un pie hinchado, si hay un pie hinchado, si hay un pie hinchado, si hay un pie hinchado, ¿es la vida? ¿Qué es lo que nos da? Cien da. Es un pie miento muy importante. No hay complicaciones. El doctor se va a espantar. Me pido aquí en la noche. Me tengo dolor y no puedo dormir. Pero yo creo que esa es una complicación. Y ahora no hay nada. No hay nada. Pero si no hay algo que quiero. Para mí no hay complicaciones. Prevenir. Si hay una familia que tiene diabetes. Ahora vamos a hacer un check. Con su sangre. Frecuentemente. Se está más cauteloso. Con su lifestyle. Se está más consciente. Con lo importante. Entonces. Si tengo síntomas. De boca seco. Cansar. Urinar. Si tengo síntomas. ¿Mandaría para mí? Probablemente. El suco está alto. Entonces. Si me da duda. Me dice. Check. Que da check. Frecuentemente. Hace ejercicio. Entonces. Se cambia cosas. Un poquito. Se hubo influencia. Debo. Debo. Comienda. Comienda. Nos comiendo. Es razón. Ni con. Tiene tanto. Diabético. Mundialmente. Esto está mirando un problema serio. Pero. Si te dice. Un par de cambio. Chiquito. Debo. Debo. Habito. Entonces. Tu es acostumbrado. Si te acostumbrado. Ni con suco. Te acostumbrado. Sin suco. También. Pero me pasa. Te acostumbrado. Sin suco. Pero te acostumbrado. En el futuro. Lo que quiero. En el mundo. Se está mirando tu. Cuando el doctor. Gasto la dorad�. Gracias por ver el programa de Voice and Choices por el Diabetes por el Poder Prevenir. Y, naturalmente, siguiendo el consejo de una buena alimentación y acompañando también por el consejo de Kimberly. Te agradezco por compartir con nosotros tu conocimiento y tu práctica. Y, naturalmente, para nuestra comunidad será más conocida de cómo prevenir. Es parte de los pacientes que llegan con diabetes, que llegan con amputación o herida en la piel. Y, naturalmente, también. De manera de mencionar, si tienen cualquier cosa por acudir, se acabó. Gracias.